Básicamente la convocatoria consiste en aumentar las medidas de higiene y seguridad en los laboratorios de investigación. Por eso es que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, entendiendo que como el tema de higiene y seguridad es importante para los laboratorios, estamos tratando de hacer algún esfuerzo para poder presentarnos, para lo cual estamos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se aporta información referente a los laboratorios, se tratan de detectar cuáles son las características que tienen los diferentes laboratorios y el uso que se hacen de las cosas. También se trabaja muy cerca con los secretarios técnicos de las facultades, los cuales son los que aportan en general los datos. Desde la Secretaría de Ciencia y Técnica tenemos datos de programas de investigación, proyectos de investigación y el tipo de actividades que se desarrollan. Entonces queremos trabajar con la Secretaría de Trabajo en la formulación de propuestas para presentar al programa complementario de higiene y seguridad de forma tal de que en el mediano plazo podamos ejercer algunas acciones concretas para aumentar las medidas de seguridad de nuestros trabajadores. En esta convocatoria se contempla compra de equipamientos u otras acciones. Y básicamente lo que se contempla es compra de equipos de seguridad, entendiéndose por equipos de seguridad como por ejemplo gabinetes para almacenamiento de solventes, gabinetes ignífugos. También se contempla la adquisición de campanas de extractoras de gases para aquellos tipos de trabajo en donde se generen gases tóxicos o irritantes. También se contempla la adquisición de gabinetes de seguridad biológica. Básicamente en la facultad exacta hay departamentos de biología molecular, ciencias naturales y microbiología que trabajan con microorganismos, gabinetes de seguridad biológica seguro que van a ser necesarios. El programa este complementario de higiene y seguridad presenta un proyecto con un presupuesto en donde lo que se solicita al Ministerio de Ciencia y Tecnología es el aporte de contraparte. Es decir, la universidad tiene que aportar, tengo entendido que es el 40% del monto total que se solicita, el 40% lo tiene que aportar la universidad, para lo cual, bueno, entre Secretaría de Ciencia y Técnica y Secretaría de Trabajo se hacen esfuerzos presupuestarios importantes para poder cumplir con esa contraparte y el Ministerio aportaría el 60% restante.